La roca en teoría está allá Estamos en La Peña, en Abejorral, en Antioquia Mi nombre es Julián Trujillo, me dicen trucho o el pez Llevo 10 años escalando El día de hoy estuvimos haciendo el nevecón Parque es un 13A divino, 5 estrellas del parque Muy bien, nos podemos bajar, muchas gracias Marcel La Peña es un parque que llevará un poco más de 10 años en desarrollo Tiene muchas zonas, al lado tenemos los dados, luego tenemos el bosque, la divisa, el mirador Tenemos todo un corredor por debajo y una zona de multilargos El lugar en el que estamos aquí en este instante que es el dado El nevecón Arriba está el material Vamos a enseñar a prechapar aquí en la película Primero hay que medir el palo, luego le hace el famoso nudito de las orejitas De Mickey Mouse, vean, le arma dos buclecitos, ¿cierto? Y les hace un nudo sencillo Y luego en este huequito es donde usted va a poner su nudito Aquí digamos, este buclecito, este lado del bucle Es el que me debe quedar en la dirección del escalador Voy a jalarla del cabo del escalador que aquí lo tengo, suelto Y estando ahí Que va ahí directo para el escalador para que lo demuestre Viene mucho bombeo, es una vía de mucha resistencia Pero una maravilla Porque jugás entre las aristas de este lado que tenemos acá En toda esta arista que está aquí atrás mío La vía arranca con un bloque Pues arrancas de un under aquí a mano derecha Y ahí puedes hacer un rebote a un bolsillo intermedio O ir directamente a unas guaquitas Donde uno le junta manos Salís a una pinza como abierta Pero que está así como medio en taxi A la que uno de nuevo le saca el pie derecho Para montarlo en un concavito Yo le subo mucho la cadera Piso duro, traigo la cadera Y meto la fisura así Meto tres dedos a una fisurita que está al lado Me sigo trayendo y reboto a mano derecha al fondo Un empotre Te jalas, te jalas, te jalas Y llegas a dos regletas que están aquí arribita Desde donde uno chapa la segunda Y chapas la tercera Que es la de la cadena y es donde arranca el crux Uno le junta la media luna Salís a una regleta de mano izquierda Esa regleta es muy buena Le subís los pies y rebotas mano izquierda A un dientecito donde uno le mete este videito Y el pie derecho uno lo sube al talón Y salís mano derecha a las guacas Que hay donde marca el final de ese bloque Y ya ahí uno vuelve Se mete a la otra cara de la vía Te cruzas, regleta, regleta Unos romos de textura Le subís los pies al bávaro Pam, pam, pam Llegas a una guaca Y chapas Luego viene una sección de regleticas y laterales Donde de nuevo uno juega al bávaro Como que le progresas Mano izquierda Abrís pies a la izquierda Una derecha a un bávaro Desde un bávaro Chapas la que sigue Y llegas al primer descanso serio de la vía Que es una repisa donde uno se puede recuperar muy bien Y casi que volver a cero De ahí seguís Una salida a un cacho de mano izquierda Volvés a esta arista de la roca De este lado izquierdo Esta cara Donde uno agarra un cacho Chapas la cinta que sigue Y comienza una placa muy técnica Donde vuelves Te paras sobre ese cacho Y te metes a mano derecha Y rebotas a una pestaña de mano derecha Donde de nuevo Le subo mucho los pies Casi que a la altura de nuevo De mis costillas Me le paro, me le paro, me le paro Mano izquierda a una pestaña en gastón Chapas esa cinta que sigue Uno le progresa a eso En adherencia de mano derecha En adherencia de mano izquierda Con pies delicado Y rebotas a una regleta Que está justo abajo de esa cinta Chapas esa cinta que sigue Tienes otro semidescanso ahí Este es el segundo descanso Y luego sigue El último bloque de la vía Diría yo Que también te puede tumbar Una mano izquierda Para pararte Rebotas a mano derecha A un bávaro Otra mano derecha Aquí Al igual al bávaro Te le inclinas del todo Chapas esa cinta que sigue Y abrís a mano izquierda Una regleta Que está escondida En la otra Dejará De un bloque gigante Donde uno está haciendo ese bávaro Y ahí toca medio traer pies Coger un granito Medio bueno Uno le pasa pies Y lo que yo hago es Cojo aquí Textura Textura Y le cambio la regleta Cierto Ahí como a compresión Y ya ahí uno Alcanza un romo Se le para Con textura Medio puede respirar Ahí Hay mucha textura En esta roca Una pestaña invertida Se le parás Coge uno Un lateral Y el lateral Uno va y chapa La estación Y esa fue toda la vida Una maravilla Conseguir el primer 13 Pienso yo que es algo muy especial Cierto En la mente de cualquier escalador Que le interesa buscar esos niveles Y saber que uno puede hacer eso Es una palmadita en la espalda Muy bonita para el proceso Para mí escalar Significa Todo Lo que me genera mucha satisfacción Las amistades que tengo Han llegado gracias a la escalada Y como he hecho que la escalada Se vuelva el epicentro de mi vida Se ha vuelto Ese núcleo que atrae Cosas maravillosas Y muy buenas Que las cuido Con todo lo que hago En mi vida Bueno y ya que llegamos hasta acá Por favor Hay que promover lo bueno Y hay que publicar lo bueno Y lo que está bien hecho Así que Denle al botoncito de acá Para que se suscriban Y estén pendientes De todo lo que viene Del loquillo De Pipe Nieto Con Anceres Climbing Mouthfuckers Mouthfuckers